Muy buenas a todos gente, en el día de hoy os traigo una tremenda guía con Maokai en la jungla, como siempre comentaremos las runas que también estarán en la descripción, pasiva habilidades que nos vamos a comprar un poquito de todo, así que dicho esto, vamos a ello, nos enfrentamos a Kayn en la jungla, esperemos que no se ponga por delante y let's go, en cuanto a runas, en esta ocasión las verdes, reverberación, fuente de vida, vestimiento de huesos, inquebrantable y de secundarias vamos con perspicacia cósmica y por aquí tendríamos que llevar la botita, pero hubo un pequeño error y vamos con las galletitas, ok, en cuanto a pasiva, cada X tiempo tiene un cooldown elevado, aunque se puede ir bajando, vamos a meter un golpe básico, ahora lo vais a ver, pum, que nos va a curar un poquitín, esto para el 1 para 1, para tener sustain y demás, es genial, ok, en cualquier caso se puede también bajar este cooldown, como, muy simple, hay varias formas, utilizar una habilidad o ser golpeado por una habilidad, en cuanto a habilidades tenemos la Q, puñetazo contra el suelo, hace daño, molesta bastante a los rivales, rentiza, medio empuja, así que clave para el 1 para 1, para limpiar la jungla también, luego tenemos la Epping, pollo, ¿qué pasa? O sea, lo podemos tirar aquí en medio y simplemente busca un objetivo y explota o lo podemos tirar también dentro de un arbusto para que este Pimpollo como que evolucione y sea más potente, haga daño, rentiza y demás. Y por último tenemos la W, que ahora nos la subiremos a nivel 4, lo que hace la W es tirarnos encima de un rival, nos abalanzamos encima del rival seleccionado y lo vamos a stunear sí o sí, lo vamos a perseguir, mucho cuidado con ese pequeño detalle, porque si tira un destello vais a ir con él, ¿ok? puede meter bajo torreta, bajo nexo, bajo todo, así que es una super habilidad para gankear porque es muy fácil de tirar, pero también te puede dejar en una situación algo comprometida. Perfecto, nos vamos a hacer buffito azul, con el sapo también subiremos a ese nivel 4 ya de ya, perfecto. Y a ver si podemos hacer algo en top que está sufriendo muchísimo nuestro Doctor Mundo, por cierto, os adelanto que esta partida la íbamos a jugar con Doctor Mundo, pero mi top laner me ha dicho déjamelo, así que por eso estamos jugando con Maokai. Decime también en los comentarios si os interesa una partida con Mundo que hace un montón que no la subo al canal, o por lo menos no cuando estoy grabando esto. Perfecto, nos damos un puntito en la W, y ahora vamos a ver qué pasa, que no tenemos ningún tipo de presión para hacernos esto realmente, aunque creo que es ahí la base, ¿cierto? el top, ahí veis la W, esto por aquí, puñetazo contra el suelo, y perfecto, vamos a intentar algo en mid, no sé hasta qué punto estará full guardeado o no, vale, justamente ha guardeado, Kane puede estar por aquí, el bot se está liando, no está apareciendo, ok, ha aparecido aquí, está pillando marquitas, tampoco quiero eso, podemos jugarlo agresivo encima de este, perfecto, primera sangre para nosotros, y destello, uy, se ha calentado, Fizz no tiene mana, creo que se calentó, ok, a ver, 2 por 1, tirante P, se han gastado un montón de cosas, ya cada uno ahí valora, ¿no?, realmente si ha sido worth o qué, dejarle esa kill, aquí la queina pilla un montón de cargas para su pasiva, pero ok, nosotros kill más asistencia, creo que nosotros lo hemos jugado agresivo cuando hemos visto la oportunidad de llevarnos una kill o una asistencia, y a partir de ahí, pues Fizz también ha decidido jugársela incluso más, full guard, vano, realmente fuerte con Maokai, y además tienen daño mágico, AP, AP, ok, vámonos, botitas, cambiamos trinket, una poción, ¿por qué no?, y vamos a farmear más, let's go, gente, como siempre recordad que podéis dejar un tremendo like, que ayuda muchísimo, suscribiros para no perder futuras y gameplays, que podéis ser miembros del canal para apoyarlo a tope, y tener ventajitas de emblemas, de motes, botar en encuestas qué campeones queréis ver, qué líneas y todo eso. Perfecto, nos vamos a hacer también los picuchillos, ahí estamos, y a lo mejor volvemos a mid, ¿eh? Vale, esto por acá, entiendo que habrá guardeado algo, los golems también podría ser un buen objetivo, subimos a nivel 5, las larvitas veremos si las podemos controlar o preferimos ir más a bot. Vamos a ir a bot. Va a caer muy rápida Jinx, muy, muy rápido. Vale, las larvas las vamos a dar por perdidas, no tiene mana, ¿no?, ¿no? Quiero ver si pushan, si pushan, vamos, aquí está Kayn. De la que habré hecho golem si subía al 5 igual que el otro jungla. Ah, ha fallado. No vamos a hacer nada aquí de momento, vamos a simplemente hacernos los golems. Si hubiese enganchado, pues podríamos haber entrado. Aquí que venga el pinpollo, perfecto, no nos podemos quedar a FK esperando. Ellos entiendo que se van a tirar para atrás, no creo que se metan contra la torreta, además va a llegar nuestro carry también. Puñetazo por aquí, farmeamos todo. Kayn que está también pesadito gankeando la mid lane, ¿no? Vamos a ver si lo podemos localizar un poco. Ahí está. La verdad le estamos regalando cargas. Pero depende de lo que haga, la puede estar liando, ¿eh? Identizamos ahí. Ok, esto va a ser kill. Le estamos dejando evolucionar realmente rápido, ¿eh? Pero una kill es una kill, ¿sabes? O sea, no sé yo hasta qué punto le va a salir super worth. A lo mejor en cuanto pille la transformación es el mejor jugador de la historia. Pero ok, de momento. Se le llevó Zaira. La ball lane ahora debería estar un poco más tranquila, más poquetito y todo eso. No sé qué está haciendo por aquí Jinx. Voy a tener que ayudarla, ¿o qué? Tiro el bufo rojo. Ok. Te vas para base. Yo creo que puede ir a línea a farmear esto, ¿eh? Vamos a quitar la visión. Ahí estamos. Y cubrimos mínimamente esto para que no se puedan llevar placas. La verdad es que estamos perdiendo una cantidad de tiempo elevada por esta zona. Su jungla también, ¿eh? No está sacando larvas y todo eso. Ok. No va a venir Fizz. Oh my god. Esta no me la esperaba, ¿eh? Va a ser kill, ¿verdad? Ok. Pues otra kill para Fizz. Se va fedeando poco a poco. Nosotros nos llevamos asistencia. Creo que tendría que haber esperado un pelín más para hacer eso. Pero ok. En cuanto a botas, creo que nos vamos a hacer las de armadura. Va a ser nuestro primer ítem de armadura. Y let's go. A ver si nos podemos empezar a mover también un poco por la parte superior del mapa, ¿eh? Ok. Fizz. Fizz debería estar más cómodo. Ah, qué pena. Pues no, no va a estar más cómodo. Rotó ahí Queen. Ha estado atenta. Y se lleva una kill. A ver, en el puro uno para uno, Fizz debería estar tranquilito. De momento, dos kills a cero. Es un oro a tener en cuenta. Esto por aquí. Perfecto. Ya debería caer. Y pillamos la ulti. ¿La ulti qué hace? Tirar unas raíces las cuales podemos tirar desde bien lejos. Intentando, pues, saber dónde se van a mover los rivales. Si golpeamos, los vamos a dejar stuneados. Hace un daño que no está mal. Y también ganamos velocidad de movimiento. Así que se va reduciendo esa velocidad de movimiento. No la tenemos para siempre, obvio. Y para iniciar o para parar un inicio por su parte, es genial. Nuestra definitiva, la verdad, que para juego en equipo es una de las mejores del juego. Podría decir incluso, ¿eh? Están por el Dragon Hextech. Pues nosotros no vamos a hacer las larvas, ¿eh? Vamos a contestar con eso. Gracias ahí, Doctor Mundo. Perfecto. Sé que están en Dragon, pero obviamente... Voy a tardar un montón en llegar y creo que podemos contestar con esto. Realmente. Ahí estamos. Perfecto. Vamos a smitear. Voy a intentar no smitear el primero. A no ser que venga... Si viene, sí. Smiteamos ya. Vamos a tirarnos para atrás. No hace falta forzar. Ok. Deberíamos impactar 100%. Perfecto, o sea, la quiero dejar. Pues buena cazadita y esto nos debería permitir hacernos las larvas, ¿no? O sea, debería tener la presión de mi midlaner en caso de necesitar ayuda. Vamos a poner también el control ward. Está en mid-gain. Vamos para allá. Amigo, ven por aquí en caso de querer luchar. ¿Vas a saltar tú o voy yo para allá? Porque aquí se puede liar. Lo sabía. Sabía que uno iba a ir para un lado y el otro para otro. Ok. TP. Va a tener que flashearlo para evitar problemas. Cuidado, amigo. Vamos a dejar eso por ahí también. Ah, sabíamos que no me iba a entender. Cada uno iba a hacer algo distinto. Ok. Problema principal la botlane, ¿eh? Problema principal ahora mismo. Me va a quitar la jungla. Ok. Nos quedamos un poquito por detrás en ese aspecto. 3-0 queen. Ojito, nuestro carry está teniendo una partida dura. En cuanto a farmeo, también va incluso por detrás. Todas las líneas van por detrás de farmeo. Y esto que tendría que ser dragón para ellos. No tengo smite yo tampoco. Doctor mundo que poco a poco va ahí. Se mete en top. Se escapa. Y a ver, una larvita hemos sacado. ¿O no? ¿No hemos sacado larvita al final? Sí, ¿no? Sí, sí. Una, una creo que sí. No tengo smite. O sea, no vale la pena tirarse ahí. A ver qué pasa. Lutia jeans tardía. Queen top. Queen está ganando la partida muchísimo. Respecto a Zaira. Obviamente tiene muchísima más movilidad. También hay que decirlo. Pero nuestra walling tendría que intentar molestar a Nunu. Como mínimo que vaya por detrás de farmeo. Al fin y al cabo es cuerpo a cuerpo. Pero ni así. Ni eso se está sacando. Entonces, pues... Ojo, gente. Ojo porque no está dando risa. Tienen todo guardeado además. Vamos a intentar cazar aquí a... A Queen. Perfecto. Buena cazadita. Shutdown para nosotros. Jinx que aún no se está moviendo. Ahora va a llegar. Ok, se la tiró al minion. Error ahí, obviamente. Por mi parte, igualmente creo que ya no llegaba al rango de Nunu por el Ghost, ¿no? Por el Phantasmal. Ok. Creo que hemos hecho una cazadita interesante en Queen. Ha sido un shutdown importante a tener en cuenta para nosotros. Pid que ha intentado apoyar un poquitín también se ha movido. Ahora va a poder recoger el farmeíto. Y continuamos. 2, 1, 4. Hemos estado en 6 kills de 7. Nada, nada mal. Kane de momento tan solo en 2 y ha caído 3 veces. Esto por aquí. Ahí está Kane. Y tampoco nos saca mucho farmeo. O sea, mucha experiencia. Farmeo sí, pero experiencia como tal. Mismo level. Entiendo que él estará cerquita del 9. Nosotros hemos subido al 8 ahora mismo. Córtaselo, ¿eh? Córtaselo. Entiendo que esto estará guardeado. No. Pues ojo. Esto por aquí. O sea, tendría que haber tirado un segundín más tarde. Pero el resultado es el mismo. Tenemos ahorita. Habría que irse a base. ¿Podemos divear? Vamos a divear. Simplemente hay que tirar mi W. Ahí estamos. Y kill para Zaira. Que ha tirado la ulti. Un poco lejos, pero ok. Buen diveo. Hemos visto una oportunidad. Kane que no estaba. Más que nada porque esto no se ha petado. Entonces Kane no debería estar con mucho por aquí. Y creo que ya no le daba tiempo a llegar. Ese está de hecho en la top lane. Esto por acá. Perfecto. Y creo que esta partida del Jackshaw puede ser un ítem relevante. Porque tienen tanto daño AD como AP. Así que vamos a por ello. Obviamente buscamos objetos que nos den resistencias. Ahora mismo ya vamos a ir más tanque. Así que let's go. Se van a hacer el Heraldo tal vez. Acaba de salir a hacer nada. Ha caído Doctor Mundo. Ha caído Fizz también. Ha caído Jinx. Esto no mola. Ha sacado una ventaja interesante. Y la hemos perdido prácticamente al momento. Vale. El Heraldo al menos no se lo están haciendo. Algo es algo. Así que vamos a farmear. Entiendo que Yorika a lo mejor pushea un poquito más. No. Justamente ya se estampa. ¿Verdad? Ah pues. Está por ahí. Vamos a dejar esto por aquí. En caso que quiera huir. Pero creo que estás en una situación algo comprometida ya. Perfecto. Nice. Se cae lento. Perfecto. Esto por aquí. Subimos de nivel. 3-1-6 para nosotros. Como podéis comprobar. Es realmente sencillo. Gankear con Maokai. O sea. Vamos a tirar la W y ya está. Una vez encima. Pues obviamente. Aplicas la Q o el P básico. Para ir reduciendo también. El cooldown de la pasiva. Aunque en medio de un gankeo. Tampoco te vas a poner a pensar mucho. En la pasiva. A no ser que la necesites. Y o sí. Y obviamente. Pues jugando también con los Pimpollos. Si puedes tirarlo en un arbusto. Mejor que mejor. Si no. Pues. Pues aportan un poquito de daño ya. Y para iniciar desde lejos. La definitiva. Vámonos. 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 Esto por aquí. Está por bote. Podríamos ser el heraldo. Pero voy a tardar mil años. Sin ningún tipo de ayuda. Vamos a ver si podemos hacer algún mid. Vamos a dejar un Pimpollo por aquí ya. Y espérate que se está liando. Vamos a dejar esto medio pusheado. Nice. Buena cazadita por parte del equipo. Ok. Pensaba que iban a tener más problemas. O que iban a tardar más. Entiendo que efectivamente Queen. No podía dar apoyo ni nada. Esto debería ser Diveo. Yo creo. Vale. Yo tanqueo de momento. Tanqueo demasiado. Como se puede ver. Ok. Destello de Queen. Calentada por mi parte. Calentada por mi parte. No hay mucho más que aportar ahora. Me calenté. Pensaba que entre los tres podía. Oye. Ya se quieren rendir. Tío. De verdad. Hemos tenido una mala jugada. No sé quién es. Pero de verdad. Este tipo de actitudes me cansan a veces. Ay. Se pasó de largo. Calentada, ¿no? Por parte de Fizz. También se calentó. Pues esto va a ser dragón para ellos. Tiene pinta, ¿eh? Segundo de gratis. No lo podemos luchar. Aunque queramos, creo yo. Estará difícil. Estará difícil eso. Ok. No tendríamos que haber Diveado a Silas, ¿no? Sigo pensando que la ejecución ha sido mala. Pero que se podía, ¿eh? Si os digo la verdad. Como que mi team ha tenido muchísimo miedo de tanquear. Cuando ya estaba tanqueando yo. Creo que eso ha sido un problema. Está llegando Zairan. Voy a caer. Voy a caer. Ah. Nos hemos quedado los dos. Ah. Prácticamente nada. Ok. Pues para base. Intercambio. Intercambio por intercambio. Por ahí debería caer Silas. Ulti de Jinx. No sé dónde. Un poquito atrás. Ok. Silas que está nada. Zaira que ha intentado el uno para uno. Y obviamente ha salido mal. ¿Y esto qué? Se nos acaba de escapar la partida en dos jugadas. Ha caído todo el mundo. Ha caído todo el mundo. Jinx está jugando solo. Al menos ha pillado una torreta. Pero si no se acaba de ir por completo. No estamos jugando como equipo. Creo que está siendo el principal problema. Creo que se está dando cuenta todo el mundo. Cada uno hace un poco lo que quiere. El support y el carry ni siquiera van jugando juntos. Cosa que nunca... Casi nunca suele salir bien. Vamos a intentar cubrir algo al menos... De torretillas. De pucheo. Pero ahora mismo se nos ha complicado un montón. Un montón, un montón. En fin. Vale. Vamos a intentar hacernos el buffito rojo sin que nos lo quiten. Y quien quiera pues lo compartimos con esa persona. Puñetazo contra el suelo. Y a ver. Si vamos juntitos. Yo creo que podemos hacer algo. El problema principal es que Fizz se ha quedado realmente por detrás. Bueno, a ver. Tampoco tanto, eh. Es que van muy mal farmeados ambos midlaners. 90 minions para ser midlaner. Es muy poquito ahora mismo. Jinx se ha recuperado. Su top laner 170. Eso ya es otra cosa. Y están en heraldo. Voy a pinguear. Voy a pinguear que estoy llegando. Matera ulti. Vamos a golpear a varios objetivos. Ok. Vamos a intentar ayuda de Doctor Mundo. Vamos a dejar un pinpollo por ahí. Que lo puedan pasar de gratis. Muy buen zap por parte de Jinx. La verdad. Ha sido clave. Este no lo tenemos que hacer ya. Ok. No tengo nada para cortarlo. Ahora. En breve estoy en W. Tiramos el Smythe para hacer un poquito de daño. Aunque sea. No tengo visión. Al único que veo de momento. Ok. No está mal. El problema es que Yorick está acabando la partida. El intercambio ha sido decente. 3x3. Pero lo he dicho. El problema es que Yorick está acabando la partida. Lo han jugado muy dispersos ellos. Y como que nos han dividido el focus bastante. Creo que. Cada uno ha hecho. Es lo que os estoy diciendo. Que cada uno está focuseando un poco lo que va viendo. Lo que cree que es lo mejor. Pero como equipo tampoco estamos jugando. Mucho. Nosotros que hemos tanqueado lo suyo. Hemos tirado una ulti. Que hemos golpeado varios enemigos. No ha estado mal. Y Kayn que ha aguantado un par de segunditos más. De los que tendría que haber aguantado. En fin. Nos falta casi nada para nuestro objeto. Unos 300 de oro. A ver si los podemos pillar lo antes posible. Buffo azul no me lo han quitado. ¿Cierto? Espérate que lo he hecho muy pronto. Vamos para Valeraldo. Que también es importante. Uy Jinx. Uy Jinx amiga. Uy Jinx amiga. Uy Jinx amiga. No te calientes mucho más. Ok. Forzamos ulti de Silas. Quitamos nosotros visión. No queremos que nos vean ese ward. Que ya se acaba solo. Y estamos ok. Lo estamos forzando de más. Pero ¿por qué nos ponemos cuerpo a cuerpo? What? Creo que no estaba mal del todo. Vamos a intentar deletear este rápido. Se va a pirar. Tengo destello. No creo que haga falta. De hecho creo que deberíamos hacer como más focus a Queen. No tiene mana. Por aquí no vengas amigo. Por aquí no vengas. Voy a dejar el ping pong por ahí. Por ahí no pases. Ok. Evitamos que Queen pueda entrar rápido. No entretió porque Jinx se ha puesto como cuerpo a cuerpo prácticamente. Yo aquí me iría. Estamos perdiendo una cantidad de tiempo. De luchar por luchar. Vale. Tampoco vamos a sacar gran cosa aquí. Obviamente a ver si nos hacemos un Ace. Que no va a ocurrir pues el Nashor claramente. Pero estamos apuntando muy alto. Vamos a luchar un poco por luchar ahora mismo. Y no estamos en una situación donde tú digas. Ok. Vamos a ganar 100%. Más bien al revés. Vale va. Necesitamos estos segunditos de calma. Que yo también llevo un ratito sin poder farmear apenas. Sale el tercer drag. Tecnoquímico para ellos. No tenemos ningún tipo de visión por parte del equipo. Me voy a intentar acercar. Pero es que es prácticamente caer. Si me acerco. T-1 además. O sea va a ser muy difícil pillar este tipo de objetivos. Y lo he dicho. Mucho más si no tenemos como info ni visión ni nada. Cazado. Nada. No tendría que haberme ni acercado. O sea me han pillado mi propia jungla. Eso es un gran problema. Obviamente no tenemos ningún tipo de presión. A pesar de que Yorick es tanto. Y tenemos miedo de luchar un 4 para 4. Pero me han cazado. O sea tampoco hay mucho más que decir. Ok. Tenemos ítem. El dragón que lo vamos a dar. Si se queda en el dragón me parece correcto. En plan es lo que iba a pasar. Una kill vacía para ellos. La cosa es si rotan al Nashor. Ahí ya no me va a hacer gracia. Y puede ser que lo hagan. Tampoco tenemos visión. Es que es lo mismo. No tenemos info. Jinx que va a caer. Madre mía. Gasto de esto ya. Oh my god. Duro. Duro. Duro lo que se acaba de ver. Vale. Pues Nashor para ellos. No tenemos ningún tipo de forma de lucharlo ahora mismo. Vamos a comandante. Se quiere rendir el team. No. No. Conseguimos una kill más y ahora habría que defender bajo torreta. No sé por qué estamos luchando ahí. No tengo ulti siquiera. Lo siento amigo pero no era momento de pushear. Queen gasto prender. Importante. Y vamos a ver. La siguiente teamfight puede ser la última. No considero que hayamos jugado mal del todo el early ni mucho menos. Y vamos por delante de otro jungla y demás. Pero no estamos tomando buenas decisiones en equipo. Claramente. Y vámonos. A ver. Que no haya cazadas ahora es súper importante. Queen que va a pushear top. Ya tenemos el inhibidor de abajo petado. Es lo que tienen que hacer realmente. Ahora se dividen un poco. Nos presionan un poco todo. Y vamos a sufrir. Y vamos a sufrir. Compartimos buffito rojo. Kirch se está yendo a base. No es momento de luchar si nuestro millenar se va a base. Y Doctor Mundo tira para adelante. Estos son los típicos errores que nos están haciendo perder. No está nuestro millenar. No tiene sentido iniciarlo ahora. No se habrá dado cuenta. Obviamente Mundo ya ha gastado un recurso importante. Aparte de no sacar nada de provecho. O sea, ha sacado algo para nada. Y encima ahora le da la oportunidad de que cacen a Jinx. Que es lo que ha ocurrido. A menos se saca una asistencia. Vamos a intentar empujar. Aunque sea. Hacer algo de tiempo. Molestamos. Esto es lo veo. Ok. Buena cazadita ahora. El problema es Mundo. O sea, Yorick de nuevo. No está mal. No ha estado mal. Teniendo en cuenta que han sido ellos los que han empezado cazando. Tira TP-Bot. El inhibidor. Ojito. Tiramos vaqueo. Ya por un cristal de rubi más. A ver si podemos parar que pete inhibidor. No, no le va a dar apoyo. Ok. Listo. Vale, no sigue. Así que no vamos a tirar ulti. Ni tan mal, gente. Ni tan mal. Tenemos ahí una pequeña esperanza más. Ahí está su team. Importante haber petado esto, la verdad. Ok. 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 ha enganchado a James pues nada la engancharon cuerpo a cuerpo otra vez pues esto tiene pinta allí, que pena yo creo que podríamos haber intentado como una última pelea en equipo yo creo que inicie pues iniciamos, pero no vamos a hacer gran cosa aquí yo creo con Doctor Mundo le hemos rascado rápida la kill ok, lo empujamos para atrás están empezando a rotar los de mid no, no, pasan un poco de todo nos falta daños ese problema ok, nice pensaba que estos se iban a mover de aquí a aquí y no teníamos prácticamente nada que hacer pero oye, les han dejado bastante bendidos así que tenemos otra chance de intentar lucharlo perfecto gente vámonos, 4-4-13 que nos hemos colocado partida muy dura con mala pinta pero oye, vamos aguantando como podéis comprobar, tanquear, tanqueamos y sale alma no tienen jungla o sea, si queremos intentar hacer algo es el momento yo aviso si no, obviamente lo tendremos que regalar y tendrán alma de dragón pero si queremos intentar algo es la hora multi-aging por ahí para chequear un poquito ok, iniciado, iniciado no hace falta que empece yo gasto las trampitas ok 1200 con el aplastar nice importante esto tampoco es un alma que digas GG pero oye importante que no la tengan vamos a intentar algo o vamos a defender porque hay que tenerlo claro porque si Fitz se va a defender no podemos lucharlo pero es posible que si ven a Jinx sola entre Nunu con la bola o entre Queen con la ulti y tengamos un problema y eso no lo queremos porque es lo que nos está pasando todo el rato y cuidado porque por ahí ya la está cargando Nunu ok ok solventado perfecto los echamos un poquitín lo meto dentro ok hemos metido con nuestra Q dentro al otro oye ha sido bonito gente fuera bromas ha sido bonito alguien tiene que ir a top voy a intentar ir yo va a ir todo el mundo ahora de repente ok va a ver si nos lo hacemos y nos podemos hacer Nashor no creo que se espera todo el mundo aquí este debería caer destello por parte de Zaira creo que no hacía falta ok y este debería ser Nashor tenemos un problema hay que despushear ahora estamos jugando en equipo lo habéis notado en cuanto hemos empezado a jugar en equipo la diferencia es abismal ok he smiteado porque tengo otro smite no os penséis que me he vuelto loco ostras pues el Nashor se complicó ulti en uno entiendo que nos vamos para base me lo van a cortar ok Jinx se quedó pues nada ahora se pueden hacer Nashor ellos perfecto tenía todo entiendo que igualmente le van a cazar tenía todo para irse tampoco me iba a quedar yo a que me hiciesen el daño en plan yo sabía que me podía quedar ahí sin problemas me podría haber sacrificado si pero porque me tendría que sacrificar en plan si tú has decidido va a quedarte ahí pues sabes perfectamente que siendo Jinx te van a explotar pues nada Nashor para ellos realmente o sea no queréis lucharlo se puede acabar aquí la partida perfectamente ahí está mejor mejor que se lo hagan mejor que se lo hagan tírate para atrás obviamente no vamos a luchar o sea no hay objetivo que luchar ya oh my god tío está Yorick al lado es que no vale la pena otra vez dejamos de jugar en equipo cada uno hace lo que quiere y perdemos es instantáneo que pena que pena que pena vamos a ver si nos podemos hacer buffito rojo antes de que vengan ellos y se lo hagan que no os cacen sobre todo vale dos segunditos y vaqueamos vale para base no ha caído instantáneo pues nada Gigi vale empujamos por ahí tanqueamos un montón que podéis comprobar estamos tanqueando dos personajes full daño pero lamentablemente esto que se va a acabar aquí gente ahí está ese poder de maokai a la hora de tanquear pero obviamente en cuanto a daño se nos queda un poquito corto Gigi Jinx que tenía cura tampoco creo que hubiese cambiado mucho ha tenido una partida dura pero que se ha molado a pesar del resultado creo que habéis visto que maokai oye buenos ganquitos al principio algún que otro objetivo tampoco muchos hemos podido pero algo hemos hecho y en cuanto juegas en equipo es un personaje que tiene realmente valor si puedes iniciar si puedes ir protegiendo a los demás espero que os haya molado like, suscribanse, haganse un miembro si nos vemos prontito como más chao chao ¡Gracias!